Hay un tema que me gustaría conversar contigo, porque al fin y al cabo hay que identificar contra qué estamos peleando, cuál es la ideología que se está metiendo en la cabeza de los jóvenes que salen a las calles a destruir, y aparecen dos conceptos fuertes, el postmodernismo y el neomarxismo. ¿Cuál es la vinculación que pueden tener si uno se basara en el marxismo, que es materialismo, y el postmodernismo, que pareciera que no va por la misma corriente, pero se juntan? ¿Por qué se juntan? ¿Cuál es la relación que pueden tener ambos conceptos? Es una pregunta bastante difícil porque hay muchos neomarxistas que son antipostmodernos. Por ejemplo, se me ocurre Terry Eagleton. Terry Eagleton escribió un libro que es de los libros que yo más recomiendo sobre el postmodernismo, que es Las ilusiones del postmodernismo, ese es el título, y el tipo es marxista y es crítico con el postmodernismo. Otro tanto se podría decir sobre Perry Anderson, o se podría decir otro tanto sobre Jameson, que son, digamos, teóricos marxistas que han escrito sobre el postmodernismo en términos muy contrarios. Acá hay que tratar de definir con algo de precisión. Obviamente la precisión oral nunca es igual que la escrita, entonces puedo pasarme de largo algunas cosas importantes, pero lo voy a tratar de hacer. ¿Qué es el neomarxismo? Vamos a empezar por ahí y después lo vamos a contrastar con el postmodernismo. El neomarxismo es una corriente político-ideológica-académica, incluso quizás, que es específicamente occidental, o por lo menos sus más grandes representantes y continuadores están en Occidente. Es un marxismo que repiensa muchas cuestiones que eran propias del marxismo-leninismo o más aún del marxismo vulgar. Es un acordiente que aparece como fruto del fracaso político. No nos olvidemos que para Marx, digamos, la revolución era inevitable por las contradicciones económicas estructurales del sistema capitalista y que en su filosofía de la historia, después del capitalismo, venía el socialismo. ¿Dónde se iba a dar primero esa revolución? Bueno, donde el capitalismo más hubiera avanzado, porque donde más avanzado está el capitalismo, más acentuadas están las contradicciones económicas y la formación de ese ejército, digamos, obrero que va a hacer esa revolución contra el sistema. Entonces, no es casualidad que Marx se haya ido a morir a Londres. Marx termina sus días en Londres esperando ver la revolución, no en Rusia, no en Cuba, no en China, no en Corea, sino en la cuna de la revolución industrial que fue Inglaterra. Pero Marx no ve la revolución en Inglaterra y la revolución socialista nunca llega a Inglaterra. Llega a Rusia, que era, digamos, un país predominantemente agrario. No era un país industrializado, capitalista, con un desarrollo de una burguesía fuerte, de un obrero fuerte. No, era un país predominantemente agrario, campesino, rural, premoderno. Entonces, en el 17, con la revolución rusa, mucha gente de Occidente, de Italia, de Alemania, de algunos otros sitios así, digamos, de Hungría, se entusiasma con esto y dice, claro, ahí está, Marx tenía razón, la revolución tenía que llegar y llegó. Ahora tenemos que esperarla en Occidente por fin. Y en Occidente no llega la revolución comunista. Gramsci termina preso en Italia, es decir, no recuerdo año 26. Año 26, Gramsci termina preso y la única revolución que ve Italia en verdad es una reacción que es el fascismo de Mussolini. Lo mismo se puede pensar en Alemania. En Alemania no triunfa la revolución y en estos países como Hungría no triunfa la revolución. Y el neomarxismo es un marxismo desde el fracaso. Es, hemos fracasado, en Occidente hay algo que ha impedido que las leyes históricas que pensó Marx se cumplieran. Aquí no se cumplió todo esto que hay en Occidente. Bueno, quizás haya un sistema cultural, ¿no? Quizás la cultura es algo bastante más importante de lo que nosotros pensábamos y de lo que el marxismo vulgar, sobre todo, pensaba. Entonces, Gramsci no por nada, por ejemplo, va a empezar a escribir sobre la cultura, sobre los intelectuales, sobre el rol de la iglesia, sobre el rol de los medios de comunicación, sobre el rol de la escuela. No por nada vamos a ver también en el año 22, si mal no recuerdo, surgir la famosa escuela de Frankfurt, que no conoce a Gramsci, pero está escribiendo más o menos sobre temas similares, en tanto que temas propios de la cultura. Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, nacer conceptos muy importantes que al día de hoy se usan mucho, como por ejemplo el concepto de industria cultural. La cultura se ha vuelto una industria, dice Adorno. Se empieza a reparar en la función del arte, en la función del arte autónomo, de la estética, de los movimientos de vanguardia. Se empieza a reflexionar sobre la sexualidad, eros y civilización, por ejemplo, de Gerber Marcuse, o por ejemplo la revolución sexual de Wilhelm Reich. Se empieza a pensar en términos de la función de la familia en la reproducción de, por ejemplo, la fuerza laboral obrera y la función antirevolucionaria de la mujer de familia, en tanto que presiona al hombre no para hacer la revolución, sino para que cumpla con sus obligaciones económicas para con sus hijos y para con su mujer. Bastante interesante esto visto desde hoy. O, por ejemplo, en Francia vamos a tener otro tipo de marxistas, de neo-marxistas como Althusser, que va a hablar sobre los aparatos ideológicos del Estado, qué función cumplen las escuelas a la hora de reproducir las condiciones de producción capitalista. Entonces ya hay un neo-marxismo en la medida en que, porque se desplaza desde la infraestructura económica a la superestructura ideológica y política. Ahí ya tenés un neo-marxismo propiamente occidental. Ahora bien, después va a venir un post-marxismo, que ese es otro punto, y el post-marxismo ya directamente abandona, por ejemplo, conceptos esenciales como el de clase social. Abandona esos conceptos y se traslada definitivamente al reino del discurso y de la cultura, como el caso de Chantal Muffet o Ernesto Laclau, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Paralelamente, en los 60, a fines de los 60, nace otra corriente de izquierdas, que es el postmodernismo. Vamos a llamarlo así. ¿Es postestructuralismo o postmodernismo? Que es una corriente que, digamos, uno puede asociar a otros nombres. Yo reciente dije Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Althusser. Bueno, hay otros nombres que no son específicamente marxistas. Son de izquierdas, pero son de una izquierda postmodernista. Esa izquierda postmodernista tiene nombres como, por ejemplo, Michel Foucault, por ejemplo, Deleuze, por ejemplo, Guattari, Derrida, Bátimo, Baudrillard. Y son personas que, digamos, el postmodernismo lo que hace es directamente poner en juego las variables culturales y filosóficas al margen de la tradición marxista materialista. El postmodernismo es lisa y llanamente un culturalismo extremado, ¿no? Entonces ya hay una construcción social, por ejemplo, de la realidad que puede ser deconstruida. O, por ejemplo, los discursos son la base del poder. Como, por ejemplo, en Foucault, bueno, un marxista o un neomarxista diría no, en verdad el discurso no es la base del poder. La base del poder es, por ejemplo, el capital. O son las relaciones económicas entre los hombres. Bueno, no, un postmoderno diría no, la base del poder es la preeminencia de unos discursos frente a otros porque el discurso es el que engendra la realidad, etcétera. Entonces no son realmente corrientes que necesariamente, por lo menos epistemológicamente, estén tan ligadas como uno piensa. Lo que los liga, en todo caso, es ser parte de una tradición de izquierdas. Es decir, el neomarxismo y el postmodernismo, el pensamiento postestructuralista o postmoderno, son parte de una tradición de izquierdas en cuanto a que en el fondo siempre está esta dinámica del opresor y del oprimido, que en clave marxista o neomarxista, el oprimido y el opresor están definidos sobre todo por el concepto de explotación económica que va a dividir a la sociedad en clases. Y en el postmodernista o en el postmoderno, la exclusión, digamos, la opresión, la relación opresor-oprimido está dada por discursos sociales de opresión que diferencian, por ejemplo, a locos, esto es Foucault, locos y personas mentalmente sanas. La persona mentalmente sana y sobre todo el psiquiatra tiene un poder opresor sobre el loco. O, por ejemplo, vamos a decir, voy a seguir pensando un poquito en Foucault, entre el sacerdote y el laico que va a confesarse, a darle toda su verdad. O, por ejemplo, entre el médico y su paciente. O, por ejemplo, entre el homosexual y el heterosexual. Ahí ya no hay relaciones económicas, digo, ¿no? Hay una relación de discursos sexuales, va a decir también Foucault, en la historia de la sexualidad. O, por ejemplo, entre las razas. O, por ejemplo, entre las edades. El adulto tiene una relación, digamos, en tanto que opresor sobre el menor. Eso se está dinamizando mucho hoy en día. Entonces, el postmodernismo es un giro de la izquierda hacia los márgenes de las luchas sociales. Es ir a buscar a las minorías. Es ir a buscar a las minorías, ¿no? En cambio, el neomarxismo es todavía la idea de que las mayorías son aquellas que tienen que hacer la revolución. Por eso sigue trabajando el concepto de clase social y por eso incluso en algunos casos, como el de Tony Negri y Michael Hart en Imperio, van a dejar de hablar de clase social, pero van a hablar de la multitud, como para seguir llamando a las masas oprimidas. En cambio, el postmoderno, no. El tema cuantitativo, el tema de las mayorías, en verdad, le tiene sin cuidado. Cuanto más minoritario sea su representado político, más revolucionario va a ser. Es una lógica invertida, en verdad, ¿no? Y eso también tiene que ver con las nuevas izquierdas.